¿Qué tal? Buenas tardes. En este video tenemos a OXI. Ayer hicimos algún seguimiento en este papel y me parece que una oportunidad en este canal alcista, que no tiene una pendiente muy pronunciada, podemos decir que es un canal más lateral, no es una tendencia alcista, sino que es un canal que tiene forma alcista, pero es un movimiento lateral. ¿Cómo nos damos cuenta que el movimiento es lateral o cómo podemos entenderlo de esta forma? Porque los máximos y los mínimos están solapados. No tenemos un movimiento en donde los mínimos se sostienen en las resistencias anteriores. Esa es la diferencia entre un movimiento tendencial, como es este caso, que tenemos máximo, mínimo, máximo, mínimo, y el mínimo está en la zona del máximo anterior, y en este caso lo que estamos viendo es un movimiento con una visión más lateral. En línea con eso, creo que esta es una zona de resistencia en el precio. Podríamos esperar a un techo del canal. Yo la verdad es que, si bien trazo el canal, no le doy tanta importancia al canal. O sea, lo trazo como una referencia para ordenar un poco los pensamientos y ver qué zonas seguir, pero en mi caso lo que le presto más atención es a las zonas de precio. Y esta zona me parece una zona de venta, así que en esta zona lo que vamos a hacer es, en mi caso, es tomar una operación de venta en opciones. Acá tomamos una que es bajista, que consiste en la compra de un put y la venta de un put, pero me parece que esto sigue siendo una oportunidad y puede ser una oportunidad de venta de calls. Si es una venta de calls, podría ser un poco más conservadora vendiendo calls un poco más arriba. Yo lo que hice fue tomar una venta de puts en un plazo corto porque espero un retroceso rápido y fuerte hasta la zona de 70. Acá tenemos las dos operaciones. Este es el fill de la primera operación, este es el del cierre recién, y este es el resumen de la operación con la ganancia de hoy. Estamos cerrando esta operación, la verdad porque faltan solo nueve días al vencimiento y porque estamos en el 50% de ganancias. La podríamos haber dejado, pero bueno, la verdad es que el sell off este es muy fuerte, podemos llegar a ver un rebote, no tiene sentido, me parece seguir menos faltando nueve días. Así que bueno, cerramos esta operación y pasamos a otra cosa. ¡Gracias!